La Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Manilva que dirige el edil Eva Galindo no cesa en su actividad de promoción de nuestro municipio y a la asistencia a la feria del Grupo Be Travel de Barcelona durante este fin de semana se suman las jornadas profesionales a las que ha asistido la técnico municipal Noelia López. Se trata de unas jornadas de Andalucía en Logroño, Zaragoza, Alcalá de Henares y Madrid que concluyeron en el día de ayer. Y es que la Delegación de Turismo sigue apostando por la promoción de Manilva en España ya que tras varios estudios y como informó ante nuestros micrófonos hace unos días Eva Galindo se prevé que un año más el turista nacional se quede en nuestro país para pasar sus vacaciones. Esta promoción está basada en ferias donde se trabaja de manera directa con el turista en cuestión y en jornadas profesionales de Andalucía como el caso que nos ocupa con los agentes de viaje de forma directa. Como les comentábamos nuestra localidad ha recorrido con su promoción la zona de Aragón, La Rioja y Madrid donde cientos de agentes de viajes pudieron llevarse la información con todos los recursos turísticos que ofrece Manilva. Madrid, por su parte, sigue siendo un mercado interesante debido a la conexión directa en AVE con nuestra provincia y los agentes y particulares se acercan a informarse no solo sobre las vacaciones estivales sino también para los fines de semana y puentes festivos. Tras una reunión el pasado viernes con los empresarios turísticos de nuestra localidad la concejalía dirigida por Galindo concretó que seguirá apostando por este tipo de promoción y se les ofreció la posibilidad de dar a conocer sus establecimientos a través de las múltiples citas promocionales que tiene esta área considerando estos una opción fundamental para seguir mejorando en ocupación y evitar así la estacionalidad.